Si están especialmente cansados, les cuesta más dormir o se notan bajos de ánimo, no se preocupen. El culpable es el otoño. El cambio de estación provoca alteraciones en nuestro cuerpo que repercuten en la salud. Así que hoy les vamos a dar unas claves para vencer al otoño. El cambio estacional siempre influye porque van a disminuir las horas de luz, van a ser días también con más fríos y todo eso va a influir en nuestro organismo. Lo noto sobre todo que se acortan los días. Eso sí que lo noto, que me pongo un poco más. No es lo mismo que el verano. O sea, en verano estamos todos mucho más contentos. Sí que se nota que duermes menos, estás más cansada, esas cosas. Es como que te viene un poco abajo. Un poco de abajo. Digamos que hay alteraciones en los mecanismos cerebrales y que hacen que se reflejen más. Pues a lo mejor mucha gente viene pidiendo una analítica porque se nota muy cansada ahora estos días. Va a notar un poquito más bajo. Es una época que empiezas a tener más resfriados porque también por la roupa. Eso se virán, como siempre, como todos los anos. Hay que tener mucho cuidado porque aunque los días son de sol, muy aparentes, muy grandes, es verdad que a la mañanita y al anochecer hace frío. Entonces, procurar no salir como en verano porque si no, pues vamos a empezar con los resfriados, que son típicos de esta época, farigitis, porque van a bajar nuestras defensas, nuestra inmunidad, frente a las infecciones sobre todo víricas. Lo mejor es ahora vacunarse para la gripe cuando sea la campaña, prevenir esos cambios de temperatura que son fundamentales para evitar esos resfriados, llevar una alimentación, como ya dije, sana, mejor de temporada, de la época ya pasar más a la cuchara, digamos. Llevar una hidratación adecuada y es muy importante también las horas de sueño. O sea, las vacaciones se han acabado y hay que fijarse una hora de sueño regular. Son casi las nueve y media de la noche y hasta aquí Xavi Fonseca para hablarnos del tiempo, en este comienzo de semana y lo que viene. Buenas noches, Xavi. Muy buenas noches, Gladys. Pues hemos comenzado la semana con un tiempo muy estable, con un claro predominio de las altas presiones, con cielos muy despejados en toda la comunidad, únicamente con alguna nube de tipo alto y con temperaturas muy agradables. Así que, como siempre, vamos a empezar echando un ojo a algunas de las imágenes que nos ha dejado el tiempo hoy, aquí en Galicia. Estas son imágenes de Acoruña, donde, a pesar del buen tiempo, las máquinas comienzan ya a levantar las dunas de arena para proteger al paseo marítimo frente a los temporales, aunque de momento tenemos que decir que no se ven grandes borrascas que puedan afectar a Galicia a corto plazo. Lo que sí hemos visto hoy han sido muchas estelas de aviones en el cielo, algo típico cuando tenemos altas presiones y también, por supuesto, a mucha gente disfrutando al máximo de estas condiciones. Normal porque la sensación térmica ha sido muy agradable con temperaturas que han alcanzado los 20 grados, por ejemplo, en la ciudad herculina. En el interior de la provincia coruñesa, incluso, la temperatura más alta ha superado los 24 grados, al igual que en muchas localidades de la provincia de Pontevedra. Y en Lugo y en Ourense, incluso, se han superado los 26 grados. Mañana, únicamente mañana, de forma, pues eso, muy corto de periodo de tiempo, tenemos que hablar de inestabilidad atmosférica, porque si nos vamos al mapa de las Esobaras, podemos ver el anticiclón de las Azores sobre el Océano Atlántico, pero también podemos apreciar este frente. Es un frente que va a llegar a Galicia. Vamos a ver ese frente con la imagen del satélite, con los ojos del satélite. Aquí lo pueden ver, es un frente que va tomando forma, va cogiendo estructura y que ahora mismo está avanzando hasta Galicia. Es un frente muy débil, que va a dejar también precipitaciones de carácter débil. De hecho, ni siquiera va a dejar precipitaciones en toda la comunidad. Vamos a ver el mapa del tiempo previsto para este martes. Por la mañana tenemos que decir que va a ser, pues vamos a tener unas horas con bastantes nubes, pero un matiz muy importante es que esas nubes en la provincia de Urense y en el sur de Lugo van a ser de tipo alto. Como saben, no molestan demasiado. Así que, tanto por la mañana como por la tarde, en el sur de Lugo y en la provincia de Urense será un martes de nubes, pero también con bastantes claros. Por la mañana en el resto de Galicia, nubes de tipo bajo, esas sí que molestan un poco más, y precipitaciones que van a caer, sobre todo en la provincia de Acoruña, norte de la provincia de Pontevedra y en el norte de la provincia de Lugo. Eso por la mañana, por la tarde, únicamente seguirá lloviendo en la costa norte de la provincia de Coruñesa y en la costa norte de la provincia de Lugo. Vientos de componente norte y temperaturas que descienden, pero de forma muy ligera, porque las máximas mañana seguirán moviéndose entre los 19 y los 24 grados. Temperaturas, pues, bastante suaves. Al margen de ese frente, que mañana va a llegar a Galicia y que va a dejar algunas precipitaciones y ni siquiera va a llover en toda la comunidad, podemos decir que estamos teniendo un tiempo bastante tranquilo. Así que, si les parece bien, hoy en Historios del Tiempo vamos a ocuparnos de lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico, concretamente en la zona del Caribe, donde algunos países de la zona del Caribe están a punto de recibir, algunos incluso ya lo han hecho, la visita de un potente huracán, el huracán Macio. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza cada uno de junio y termina el 30 de noviembre. Es en este periodo de tiempo cuando el océano reúne las condiciones óptimas, como por ejemplo la temperatura del agua, por encima de los 28 grados. Requiere de condiciones muy específicas, como de alta humedad, de temperaturas cálidas en el mar, que sea capaz de evaporar grandes cantidades de agua en forma de vapor y que este vapor se concentre. En una zona relativamente pequeña se generen nubes de tormenta y estas nubes de tormenta prevalezcan durante varios días. Esta situación generaría un sistema de bajas presiones muy intenso, que es lo que a la larga provocaría un huracán. Los huracanes y las borrascas que afectan a Galicia comparten dimensiones, ya que son sistemas de bajas presiones kilométricos, pero la formación es muy diferente. Mientras una borrasca, para poder existir, necesita la existencia de sistemas frontales, o sea, de diferencias de temperaturas y de humedad en las masas de aire que la componen, que eso es lo que provoca la energía de estos sistemas. En los huracanes, precisamente lo que da la energía es la actividad convectiva, o sea, la entrada de grandes masas de aire cálidas provenientes del mar y en un huracán no pueden definirse pues frentes, sistemas frontales, ni mucho menos. Es una masa homogénea de aire muy cálido. Esta temporada estaba siendo normal hasta ahora. Estos días se ha formado el huracán Matthew, el más potente desde el 2007. Es un huracán que llegó a alcanzar categoría 5 en el centro del Caribe. En estos momentos tiene categoría 4. Actualmente se mueve por el Atlántico Central rumbo norte y lo hace muy despacio, más de lo habitual, a tan solo 7 kilómetros por hora. En el momento de hacer esta grabación se está moviendo con bastante lentitud de cara al norte. Todas las previsiones apuntan a que se moverá en las próximas horas de cara al norte, afectará primeramente Jamaica y después entonces afectará lo que es el oriente de Cuba y Haití. Ya estaría por ver en qué lugar exacto sería esta afectación. Es extremadamente peligroso porque los vientos sostenidos superan ya los 200 kilómetros por hora. A veces hablamos de que tenemos una borrasca que ha registrado vientos de 150 veces, o es una racha que ocurre en un momento puntual en un intervalo de tiempo muy corto. Cuando estamos hablando de vientos sostenidos son vientos que pueden sostenerse durante más de 10 minutos a veces de intensidad, con lo cual te puedes imaginar el potencial de daño que tiene eso. Pero no solamente el viento, sino también las precipitaciones. Por ejemplo, se están pronosticando que de pasar por donde se prevé las precipitaciones en 24 horas, por ejemplo, en la zona de Haití pueden superar los 800 litros por metro cuadrado en una hora, en un día. Las zonas donde se prevé que toque tierra durante las próximas horas se están preparando al máximo para su impacto. Hay alertas de huracanes en todo lo que es el sector de Jamaica, que sería la primera golpeada. Después sería lo que es el oriente de Cuba, desde Camagüey hacia el este. También está Haití, pero las potenciales víctimas parecen ser las Bahamas y la costa este de los Estados Unidos fundamentalmente lo que es la Florida. Estaremos muy pendientes tanto de la evolución como de sus efectos. Y terminamos con una imagen propia de esta época del año. Si estos días ustedes pasean por casualidad por el Parque de Castrelos en Vigo, es muy posible que se encuentren con este curioso ejemplar. Se trata de una seta que crece en la corteza de los árboles. Se llama fistulina hepática o lingua de boi. Es un ejemplar grande de unos 12 centímetros de ancho y que aparece durante la transición entre el verano y el otoño. Su color es rojizo y se corta y si se corta desprende un líquido rojo y espeso. Cada vez es más complicado encontrar esta seta tan peculiar aquí en Galicia. Su lugar preferido para crecer, la corteza de robles y castaños. Los expertos recomiendan eso. Eso sí, por favor, no arrancarla. Pues con esta curiosa imagen Gladys lo dejamos por hoy. Y muy bonita. Y dicen que sí se puede comer pero ojo que no la arranquemos que hay muy pocas. Gracias Xavi, hasta mañana. Veñen vos tempos para Plácido y Serena. Vexamos lo tiempo que ven para los demás. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. En bases, motores de coche, neumáticos, edredones y hasta los restos de una cama. Son solo algunos de los ingredientes del botín que se encuentran en los márgenes de nuestros ríos. Para llamar la atención sobre la degradación ambiental de estos espacios, un grupo de más de 60 voluntarios han peinado 40 zonas de Galicia. Concienciar de que igual que llevamos las cosas al río, podríamos decir a la playa, al monte, retirarlas, que no cuesta tanto. Y se va constatando que sí que hay realmente en la mayoría de los ríos una mejora. También tenemos que decir que hay ríos que en el plazo muy corto relativo de tiempo han empeorado tremendamente. Y ahí estaríamos hablando de ríos con una gran presencia urbana. Lo que estamos viendo aquí es una de las casuísticas más comunes que hay con la suciedad en los ríos y es que hay determinadas personas desalmadas que aprovechan los puentes para tirar tanto basura como en otras situaciones más graves incluso baterías de vehículos. De hecho, hemos retirado una hace poco. De aparte que es un peligro porque supone mucho menos esfuerzo ir a un contenedor de basura o a un punto limpio que no parar el coche en el medio de un puente con el peligro que eso conlleva. De no tener prácticamente ni idea de la temática del certamen a convertirse en el mejor programador mundial de la categoría. Y nuestro campeón Antonio Álvarez Rodríguez. Ya lo han escuchado. Antonio Álvarez Rodríguez Vigués de solo 24 años se proclamaba hace unos días ganador de un concurso de IBM. Es el campeón mundial del certamen de programación Máster de Mainframe. Él fue el elegido entre más de 18.000 estudiantes de 47 países. Importantísimo evento con ganador gallego que hoy tenemos con nosotros. Antonio Álvarez buenas noches. Buenas noches. Qué bien lo he dicho comparado aquí con nuestra amiga. Has bajado ya de la nube Antonio porque sé que fue un impacto importante este logro. Sí, bueno realmente yo creo que aún sigo un poco en la nube han sido unos días bastante intensos tanto a nivel personal como a nivel profesional ha sido una experiencia que sin duda es para recordar y bueno yo creo que todavía estoy un poco en el aire. Máster de Mainframe de IBM pero ¿qué es esto de Mainframe los que nos defendemos como podemos con los ordenadores? Bueno, el Mainframe para que se pueda entender son ordenadores que procesan grandes cantidades de datos son ordenadores grandes originalmente eran de estos que ocupaban una habitación entera suelen tenerlos pues bancos compañías de seguros en definitiva empresas que necesitan procesar una gran cantidad de datos entonces bueno al final pues son sistemas que están gobernando muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Claro, vigentes porque hablábamos antes un poquillo de que me decías Antonio que muchos consideran que esto ya está un poco pasado el Mainframe. Sí, digamos que es poco atractivo para mucha gente de nuestra edad porque hay quien piensa que bueno realmente el Mainframe como sistema cumplió 50 años hace dos años en 2014 entonces bueno hay gente que piensa que es cosa del pasado ahora además vivimos en la era del internet de las cosas tenemos internet en el coche tenemos internet en el móvil hay hasta un cepillo de dientes por ahí que tiene conexión a internet la nevera, la domótica claro hay gente que bueno las cosas más nuevas más trendy pues las encuentran un poco más atractivas pero al final los datos que tenemos en el móvil cuando hacemos una reserva de avión cuando pasamos la tarjeta de crédito en el súper pues al final esos datos van a algún sitio entonces estos sistemas pues tienen mucho que decir. 24 años informático pero ¿cómo llega uno a participar en este certamen de IBM? Pues fue un poco de casualidad tenía un profesor en la universidad que mantenía una página web en la que colgaba información de horarios de clases de plazos de matrícula además y de vez en cuando pues colgaba alguna otra noticia entonces hubo un día que entré y vi ahí la información del concurso concurso máster de Mainframe convocatoria abierta y yo bueno tenía el conocimiento de Mainframe que pueda tener cualquier informático como cultura general de su campo pero no los conocía de cerca entonces dije bueno a mí me gustan los desafíos me gusta hacer muchas cosas y dije vamos a probar y hasta aquí hemos llegado claro pero no nos estás haciendo la del estudiante brillante que dice no no yo lo tenía mal preparado no porque mantienes lo que acabas de decir conocimientos básicos claro ¿cómo se da ese salto? sí bueno realmente yo fui aprendiendo a medida que a medida que iba avanzando yo siempre he sido una persona bastante autodidacta yo creo que uno tiene que buscarse la vida en todo lo que hace y en este concurso pues lo he hecho una vez más o sea es algo que es algo que me gusta la mi forma de ser entonces ahora hablaremos de tu periplo por Estados Unidos hasta llegar a esa final y a ese evento que veíamos que no era cuando te entregaban el premio sino como un reconocimiento posterior pero entiendo que hasta llegar a ser un campeón entre tantísimas personas 47.000 que se presentaron hay fases ¿no? ¿qué te iba exigiendo este certamen? bueno cada fase tuvo una forma un poco diferente primero hubo una fase nacional en la cual bueno a nivel de cada país pues había una serie de desafíos que nos daban acceso a uno de estos ordenadores uno de estos mainframes y teníamos que modificar programas teníamos que extraer ciertos datos teníamos que bueno pasar una serie de desafíos en forma de ejercicios y al final se puntuaba pues un ranking de como lo había hecho cada uno ese ranking nos dio acceso a una final en la que llamaron a los dos campeones de cada país para quedarse con 10 que bueno fueron desafíos un poco más complicados con el añadido de que eran cronometrados es decir no solo tienes que hacerlo bien sino también tienes que hacerlo en un tiempo rápido y de esa segunda fase pues digamos que salieron los 10 finalistas que finalmente fuimos a San Francisco y San Francisco 10 finalistas de todo el mundo entiendo sí de Bélgica de Sudáfrica Canadá de China estábamos menos la Antártida y Oceanía estábamos todos los continentes representados y ese final lo que te lleva ser el ganador fue algo un poco diferente porque las primeras fases fueron como más técnicas no sé si la última fue más como de ingenio de aplicar toda esa técnica ¿en qué consistió? sí la fase que tuvo lugar en San Francisco pues fue un poco diferente ahí lo que nos dieron fueron una base de datos de clientes de un banco y de transacciones de tarjetas de crédito y lo que nos dijeron fue estos son los datos vamos a ver qué encontráis entonces tuvimos un panel de ocho jueces independientes y teníamos que presentarle pues nuestras conclusiones sobre los datos pues los clientes más jóvenes suelen cambiar de banco más que los clientes de más edad las transacciones fraudulentas se suelen hacer más en comercios que venden ropa o que venden libros electrónicos que en comercio en gasolineras o en restaurantes por ejemplo es traer conclusiones a partir de unos datos sobre los que no nos daban ninguna guía fue un poco invertir el proceso Deja hasta atrás los últimos tres que llegan o sea el segundo y tercer clasificado creo que eran rivales de Canadá y de China que aparte sobre todo China suena muy a números informática ¿qué crees que premiaron en ti en tus conclusiones en tu iniciativa? Bueno yo es difícil de saber porque evidentemente no he visto las presentaciones de los demás eran privadas pero bueno uno tiene intuiciones yo creo que yo siempre he sido una persona bastante curiosa siempre he querido saber el porqué de las cosas y nunca he parado quieto hasta saberlo o sea lo hago en todas las facetas de mi vida entonces bueno yo para esta fase del concurso pues yo creo que investigué bastante cosas que descubría sobre tajas de crédito pues preguntaba a familiares míos que vivían en Estados Unidos de cosas que me sorprendían y eso al final lo conté en la presentación y yo creo que igual pudo hacer un poco la diferencia Claro investigación casi casi sobre el terreno esta última fase la tuviste que preparar en verano y me vuelve a sorprender porque creo que lo fuiste como hace todo el mundo en verano lo voy dejando ¿no? Sí, realmente en verano bueno estuve de un lado para otro yo soy una persona que hace bastante deporte hago bastantes cosas entonces bueno en general soy un culo inquieto en estas palabras entonces bueno al final sí lo empecé a preparar más o menos la última semana de agosto y bueno al final sí que es cierto que le dediqué bastante tiempo en los últimos días porque veía que llegaba pero vamos que yo no me planteaba ganar ni nada o sea que al final me cogió incluso un poco de sorpresa ¿Qué te ha dicho tu entorno? y entiendo que también tus profesores que los tienes recientes de la Universidad de La Coruña ¿te han transmitido algo? Sí, sí claro hay muchas personas que me han felicitado el recibimiento a mi vuelta de Estados Unidos tanto por parte de familia como por parte de amigos pues ha sido muy cálido ha sido muy bueno la verdad estoy muy contento de poder contar con todas esas personas Antes hablabas de lugares como Las Vegas San Francisco claro esa experiencia entiendo que te ha metido en un mundo desconocido ¿cómo es ese mundo IBM ese mundo informático a altísimo nivel? Sí, bueno un mundo desconocido tanto a nivel personal como profesional yo nunca había estado hasta ahora en Estados Unidos entonces claro para mí era todo nuevo además Las Vegas bueno cualquiera que haya estado hoy sabe que es otro mundo entonces bueno a nivel profesional pues también en Las Vegas hemos conocido a ejecutivos de IBM y de otras compañías tanto de partners de IBM como de clientes y eso pues nos permitió hacer bastantes relaciones que probablemente frutifiquen en algo en el futuro no sé todavía en lo que pero en algo claro entiendo que grandes compañías a nivel profesional que puede que un día te digan Antonio Álvarez aquel chico que ganó ese certamen que venga con nosotros ¿irías? Bueno yo soy joven y estoy abierto a cualquier opción que pueda venir con lo cual no me cierro a nada que hay que decir que claro como lo va a decir tan abiertamente porque Antonio es un hombre responsable que tiene un trabajo porque te dedicas al ámbito portuario creo ¿no? Sí trabajo en una empresa llamada Translobal en Vigo que pertenece al grupo Davila estamos allí al lado de la terminal de contenedores y bueno principalmente lo que hacemos pues son programas informáticos para las empresas del propio grupo fundamentalmente para terminales de contenedores y también para marinas deportivas entonces bueno es un poco la línea en la que nos movemos ¿tú crees que este tipo de reconocimientos en este caso el tuyo a nivel personal pero también a nivel general coloca a la informática española como un escaloncillo más arriba? Sí yo creo que sí yo creo que tenemos que mirar con positividad todo eso es decir todos tenemos en mente la idea del informático de Stanford de universidades prestigiosas de por ahí fuera que son los que inventan cosas los que dan la vuelta al mundo pero bueno al final yo creo que hay gente alrededor del mundo que está haciendo cosas y bueno al final se acaba viendo en ese tipo de cosas has dicho que haces deporte vas dejando las cosas así así como hacemos todos yo entiendo que no te gusta nada eso de que los informáticos bueno sois unos raros alguien te habrá dicho eso de pero tú eres informático no lo pareces te lo han dicho seguro si 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 es un salvenido que tenemos tenemos detrás pero bueno al final yo creo que son estereotipos habrá quien los cumpla y habrá quien no y bueno en mi caso la informática es una afición más pero bueno al final no vivimos para trabajar entonces bueno yo creo que una vida equilibrada pues es es hacer un poco de todo y no centrarse en una sola cosa pues que sepan que este joven ahora de 24 años campeón mundial de programación en esta categoría con su trabajo y tal estropeó un ordenador cuando era niño porque ya andabas ahí dándole a ver que tenía si más de una vez y más de dos desde que con 6 años llego el primer ordenador a casa siempre estuve haciendo de las mías la verdad un poco mis padres ya hubo un par de veces ahí que el ordenador es para jugar cuando era pequeño pero yo no me conformaba Antonio Álvarez pues un placer que gusto contar que una persona tan joven de Galicia pues mira se ha llevado a Estados Unidos y en Estados Unidos ese certamen tan importante este máster de mainframe de IBM mucha suerte que vengas a contarnos lo siguiente sin duda gracias Antonio buenas noches gracias buenas noches les vamos a presentar ahora a un genio de las matemáticas se llama Cédric Villani y ha ganado lo que en su campo es equivalente al premio Nobel la medalla Fields de visita en Galicia por primera vez hemos hablado con él de las claves de un buen sistema educativo en un país el nuestro que no saca precisamente buenas notas en esto de los números Cédric empieza por reconocer que en Francia también se le resisten las mates de que los resultados de los matemáticos en matemáticas tampoco son vos pero posiblemente uno de los problemas principales sea la dificultad para conseguir profesores de matemáticas muchas veces preguntan que calcale el mejor método en la enseñanza en la escuela que el mejor método es que el profesor se siente implicado y motivado para estar ahí es importante saber que el estudio debe ser respetado que debe ser apreciado y que también es un proceso que tiene una parte de sufrimiento claro que se cae la idea de que si tenes buenos resultados pero mal y aterres unos buenos resultados al final no trabajas pues eso es una mala idea que quede en un ambiente eso está plenamente a favor de los deberes matemáticas es la arte de dar el mismo nombre a diferentes cosas la matemática es la arte de darle el mismo nombre a diferentes cosas entusiasmado estaba Cédric Villaní por lo que ha vivido en Galicia son muchos los que sucumen al encanto de nuestros paisajes estos escenarios gallegos se han colado en la lista de los 100 destinos turísticos más sostenibles del mundo Bayona y el Parque Nacional de las Illas Atlánticas sin duda ya lo sabíamos nosotros dos imprescindibles y el Parque Nacional de las Illas Atlánticas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.